El amor me enamoró, me fue solito, me enamoró, me enamoró Tu me decías que me amabas, que eras divina, que brillaba todo de ti Todo de mi, 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 todo de mi Y así el amor, tu no puedes, tu van a estar en mi Y el amor de mi pueblo, es tu amor, es tu amor, es tu amor que te curabas tú. Y el amor de mi pueblo, es tu amor, es tu amor que te curabas tú. Eres tan bonita Eres mentirosa Eres mentirosa Eres mentirosa Eres mentirosa Eres mentirosa ¡Gracias!